Y en otros temas, despiden con honores militares al general Clemente Vega García, ex secretario de Defensa Nacional, durante el sexenio de Vicente Fox, que lamentablemente falleció el martes pasado. El cortejo fúnebre partió del velatorio militar de Lomas de Sotelo para la ceremonia fúnebre que se realizó en el heroico colegio militar y fue encabezada por Luis Cresencio Sandoval. Durante los más de 65 años de servicios ininterrumpidos en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, el general Vega García se distinguió por su profesionalismo, liderazgo, dedicación y lealtad a la patria.